Hoy en Ejército Noticias A lo largo del país se acuartelaron los aspirantes a soldado de tropa profesional del Ejército, quienes recibirán instrucción para desempeñarse en diversas labores y garantizar la operatividad de las unidades, así como también apoyar a la ciudadanía ante cualquier emergencia. La Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales está realizando el curso de Paracaidista Básico-Militar, especialidad secundaria que busca formar a efectivos del Ejército para enfrentar con éxito un salto desde una aeronave en vuelo, con y sin equipamiento, para llegar a tierra y cumplir tareas de defensa o distintas a la guerra. El 13 de enero, en distintos lugares del país, se conmemoró el Día del Veterano para recordar y honrar a los soldados que combatieron durante la Guerra del Pacífico, fecha que coincide con un nuevo aniversario de la Batalla de Chorrillos. Personal del Ejército Naicén colaboró en el programa Verano Teletón 2024, actividad recreativa que tuvo la finalidad de brindar momentos de recreación y diversión a más de 30 niños del Instituto de la Región. ¡Carajo! Síguenos en nuestras redes sociales.